Se venía a venir desde que se desmayó en un evento público. Es una persona mayor de edad y con problemas de salud, aunado a que se ha enfrentado a difíciles situaciones desde que asumió el cargo de presidente municipal de Otompe Blanco. Hernán Pastrana confirma que presentará su solicitud de licencia de manera temporal y deja en manos de la Comisión de Orden y Justicia el caso de los regidores que no quieren seguir los lineamientos de Morena. Su lugar, en principio, sería ocupado por el primer regidor si la ausencia es por 90 días y de otro modo será el suplente Otoniel Segovia, el que se quede en el cargo, quien es su suplente en la planilla, aunque ha sido rechazado por los integrantes del Cabildo en otras ocasiones. Otompe Blanco atraviesa por una crisis no solo económica, sino de servicios que no pueden cumplir por las carencias que se tienen.